¡Suscríbete al canal! Si la reina cielo llama, con su magia nos reclama Y partimos, partimos, a salvar Hay dancers a volar, hay dancers a volar Llegaron para proteger, están aquí Hoy les ofrecemos la estrella negra Una vieja leyenda cuenta que la mítica piedra Torbellino Es tan antigua como el propio reino del cielo Fue tallada para el primer monarca del reino alado La deslumbrante piedra podía iluminar a todo el reino del cielo con su brillo Pero donde hay luz, también hay sombras Y la vieja leyenda también habla de la existencia de otra gema Obtenida de la misma roca Una gema tan oscura como brillante era la piedra Torbellino La infame estrella negra Las dos piedras gemelas tenían idéntico poder Pero una servía al bien y la otra servía al mal Y un día, como una sombra en la oscuridad La estrella negra se perdió para siempre Y nunca se oyó hablar de ella nuevamente Hasta ahora Sí, traje las invitaciones a casa, pero No pienso dárselas Ah, Camila, no puedo creerlo Camila dice que no invitará a sus padres a la presentación Camila, creí que me habías dicho que tu papá y tu mamá nunca te habían visto bailar Esta es sin duda la oportunidad perfecta y el perfecto regalo de Navidad Es Navidad, es el cascanueces, es... Es inútil, eso es lo que es Ellos no lo entienden, Jade Piensan que el baile es solo una etapa pasajera que algún día voy a superar Y que cuando finalmente vuelva en mí y madure, seré abogado como ellos Camila, la cena está servida Oiga, me tengo que ir, adiós Pero prométeme que al menos vas a pensarlo, ¿está bien? Lo prometo Nos vemos mañana en el ensayo Camila ¿Con quién hablabas, Camila? Eran Jade y Angélica Solo estábamos hablando sobre el ensayo de mañana para la gota de rocío y helada de los dulces No hay oportunidades para las hadas de los dulces retiradas Ensayos y bailes es en todo lo que piensas, Camila Algún día vas a superar esta etapa del baile Y entonces, ¿cómo vas a sentirte sin una profesión de verdad? Sin una vida querrás decir... ¡Camila! ¿Por qué ustedes tienen que estar discutiendo siempre? Porque alguien tiene que poner sentido común en la cabeza de esa niña Muy bien, Jade, ya lo he pensado bien Tense prisa, mis gnomos Ya estamos cerca, puedo sentirlo Todo lo que siento son mis músculos Cavar, cavar, cavar y cavar Estoy harto de cavar Sí, ¿cómo es posible que los gnomos nunca tengamos un día libre? Sí, sí Alguien debería decirle a su gran majestad que ni siquiera cobramos un salario normal Deberíamos formar un sindicato, un gran día que no ¿Acaso oí la semilla del descontento fermentando? No, fermentando, solo me lamentaba Miren, algo brillante por allí El anillo de la estrella negra Las leyendas decían que se había perdido Pero durante todo este tiempo Solo esperaba a un amo que mereciera llevarlo Y me escogió a mí El bello clon y durmiente tendrá suerte si le cabe en su gordo dedo ¿Está pasando algo? Es Camila No invitó a sus padres para la representación de esta noche Ellos quieren que ella renuncie al baile y comience a pensar en una profesión Pero el baile es una profesión, déjenme hablar con ellos Sí, lamento avisarles tan tarde, pero sé que a Camila le agradaría que pudieran venir y también a nosotros ¿Vendrán? Estoy encantada Sí, aquí en la academia La representación comenzará a las ocho en punto Sí Y para ustedes, adiós Eran tus padres ¿Mis padres? Los convencí, vendrán a la representación Lady cielo, no puedo creer que lo haya hecho No tenía derecho Camila, espera Solo quería Oh, hagan sonar las alarmas Es clónico Está atacando el salón del trono ¡Funciona! La estrella negra funciona Nadie podrá enfrentarse conmigo ahora Ni cielo, ni los Sky Dancers Todos se inclinarán ante el rey clónico Soberano del reino alado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Camila! Estoy segura de que la vi Probablemente tendremos que cancelar la representación de hoy Eso realmente acabaría con mis zapatillas de ballet Por supuesto que no No vamos a cancelar el cascanueces No podemos Me quedaré aquí para asegurarle a tus padres Que no pasa nada malo Retrasaré la representación si es necesario Muy bien, chicos Ocupémonos de nuestro negocio El negocio del espectáculo, ¿vamos? ¡Bien! Supongo Por el poder que me ha sido conferido Como soberana del reino alado Convoco a mis Sky Dancers A defender mi reino Sí, Ade ¿Semi? Depende Buena suerte Ustedes, vigílenlos Oscuro y sombrío Esto seguramente es obra de clónico El duende está tratando de robarse la Navidad de nuevo ¡Clan, espera! ¿Qué les pasa, Soyola, que está en esa trampa de los padres? Tal como dije El fantasma de la Navidad pasada ¡Ah, los Sky Dancers! Y dentro del más puro espíritu de la Navidad Dejaré que se vayan en paz Si besan Mi anillo Claro está Y me prometen fidelidad Puede que tengas la piedra clónico Pero definitivamente has perdido un tornillo ¿Acaso rechazan mi invitación? Entonces me debo que se acabó el baile para siempre Sus pequeños poderes no se comparan con la Estrella Negra Oh, Lady Cielo ¿Sería posible hablar con Camila antes de la presentación? Me encantaría llevarle su mensaje Pero temo que está un poco ocupada Llévenlos al Reino de la Nada Y enciérrenlos en la Caverna de las Pesadillas Habrá una recompensa para aquel que traiga a la última Sky Dancer ante mí Y le cortaré las alas a cualquiera que trate de ayudarla ¿Eso está claro? Oh, genial Acabo de pasar de bailarina del Cascanueces a protagonista del Fugitivo ¡Allí está! Por favor, ríndete Sky Dancer Te prometemos que no te pasará nada ¡Seguro! Tan solo terminaré sin fuerzas y atraparé en una red como mis amigos No, gracias Gracias Volveré Palabra de Sky Dancer Faltan 15 minutos para que sean las 8 y ni siquiera afinan la orquesta Es la noche del estreno Todos deben estar muy nerviosos Incluso nuestra Camila ¿Nerviosa? No está defendiendo un caso ante la corte ¿Por qué tendría que estar nerviosa? Disculpen, pero no son ustedes los padres de Camila Yo soy el padre de Jade Oh, hola, es un placer ¿Saben? Su hija es una bailarina maravillosa Jade siempre está hablando de lo profesional y seria que es Camila Muchas gracias por el cumplido Estamos muy orgullosos de ella ¿No es así, cariño? ¿Y ahora por qué camino se irían? ¿Cómo desearía que Molín y Batuta estuvieran aquí? ¡Oh, cielos! Estoy agotado Espero que les guste este tipo de decoración Creemos que tiene un agradable motivo de rejado Algo así como un estilo de jaula corriente Me siento como si acabara de correr en un maratón No puedo mover ni un músculo ¿Acaso podremos volver a hacer nuestros pasos de poder? ¡Aceptenlo, Sky, tontos! No podrían levantar ni una pulga Hablando de pulgas, ¿por qué tú no...? ¡Camila! Aunque hayas logrado llegar hasta aquí Jamás tendrás la llave Porque está dentro de mí No hay tiempo para un lavado de estómago Creo que vamos a necesitar cirugía mayor ¡Prepárate! ¿Qué crees que estás haciendo? No sabía que los huracanes pudieran intercomunicarse. Muevan esas alas. Yo me encargaré de esa cosa. ¡Camila, no! ¡Esperanos! Tenemos que hacer algo antes de que la escultura de Camila desaparezca. Pero apenas me queda energía. Si unimos nuestros poderes, podríamos detenerlos. Cinco tienen que ser más fuertes que uno. ¡Ajélica Slam! ¡Adebris! ¡Vamos! ¡Despierten! ¿Sabes, Camila? Es una lástima que tus padres no hayan visto esta presentación. ¡Ah! ¡El espectáculo! ¡Vamos, gotitas de rocío! ¡Tenemos que apurarnos! Gracias por estar en nuestra representación de Navidad del Cascanueces de Tchaikovsky. Me temo que tenemos algunos problemas técnicos, pero, por favor, no se vayan. Este será un espectáculo muy especial. ¿Por qué están tan contentos, perros sarnosos? Porque saben que llegó el momento de que abandones el reino alado clónico. Pero antes, exijo saber la suerte de mis Sky Dancers. ¡La misma que la de tus queridas mascotas aquí, cielo! ¡Ahora te toca unirte a ellas! ¡La Estrella Negra! ¡La leyenda era verdad! ¡Sí, cielo! ¡Pero esta vez el mal triunfará sobre el bien! ¡Sí, cielo! ¡No puedes vencerte! ¡Estás muy sola! ¡No estás sola! ¡Huyeron del corral! ¡Me aseguraré de que no vuelva a pasar! ¡No pierdas el tiempo, Fangoso! ¡Estás rodeado y a punto de ser aplastado! ¿Se encuentra bien, reina cielo? ¡Piensa rápido, clónico! ¡Mejora eso, Barril Rodante! ¡Gracias, Sky Dancers! ¡Ahora terminaré con él! Tienes miedo, clónico, y tu miedo debilita los poderes de la Estrella Negra. ¡No! 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 Comienza el cuento de hadas. ¡A volar, Sky Dancers! Nuestro público está esperando. ¿Dónde han estado, muchachos? Son casi las nueve. Podríamos decir que tendríamos que revisar la lista para ver quién ha sido obediente y quién no. Desearía que fueras el hada de los dulces esta noche. No te preocupes. Voy a ser la mejor gota de rocío que alguien haya visto jamás. Ya son las nueve en punto. Sabía que estos chicos eran aficionados. Es suficiente. ¡Vamos a casa! ¡Gracias! 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 Te están esperando, Camila, para hablar contigo. Camila, el ballet estuvo precioso y tú también. Camila, nunca imaginé que bailaras así. Pues, nunca pensé que quisieras saberlo. Pero claro que sí. Bien, jovencita, esta no es la carrera que escogeríamos para ti, pero, cariño, estás dotada para esto y sería una pena que no compartieras ese don. ¡Feliz Navidad, Camila! Este es el mejor regalo de Navidad que podían hacerme. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!